buenos días mi gente que tal como están miren que quería compartir con ustedes estoy moviendo esta plancha que yo solo no puedo levantarla tendríamos que ser tres personas mínimo entonces como estoy solo pues lo que he hecho es cortar unas maderas redondas que es lo único que tengo y pues así la estoy moviendo para poder trabajar donde estoy parado ahora ok vamos a continuar con nuestro trabajo para que ustedes vean como mover un peso para mover un peso no se necesita fuerza y ah 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 ok amigos como han podido ver hemos quitado la plancha sin necesitar ayuda de nadie ha sido un placer compartir con ustedes que tengan un buen día hasta la próxima